Bueno, pues procedo aquí a enseñaros mi almuerzo anabólico, que son como unos 500 gramos de pollo, así en crudo, con su grasita y todo, que esto está muy bien. Y bueno, este plastiquito que también se previene bien, que son micronutrientes y a tope, a tope hostias. Ahí va, ahí va, venga, que va a ser la primera grabación, y más me vale hacerla bien, ¿no? Yo qué sé lo que vamos a hacer aquí. Venga, si vierais como estoy intentando aguantar esto. Bueno, pues hola, soy Javier Pulido, ¿vale? Hace poco ya he presentado el canal y tal, algunos me conocéis ya por Instagram, de hecho la mayoría de los suscriptores que tengo hasta ahora mismo en YouTube son de Instagram prácticamente, más algunos amigos. Bueno, voy a presentar un poquito esto, ¿no? Ya que ya va tocando, creo yo, que yo voy a seguir hablando mucho y al final haciendo poco. Bueno, pues como veis, no esperéis gran cosa en este canal, es decir, voy a procurar mostrar los días en mi dieta, algunos entrenamientos, aunque al principio lo voy a tener un poquito crudo, porque, o sea, si vierais como estoy grabando, o sea, estoy poniendo un móvil, ¿vale? Encima de un frutero, o sea, porque es que ahora mismo aquí hay muchos youtubers que tienen la GoPro, que sé, la no sé qué, ya no, yo tengo ya ahora mismo mi móvil, que con eso voy a ir tirando, y ya iremos poco a poco viendo a ver qué coño voy haciendo, no lo sé cómo lo iré haciendo. Vale, bueno, pues en principio esto es simplemente para deciros, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno, vengo a deciros que, pues eso, que voy a estar subiendo contenido con la mayor osiduidad posible, en cuanto a 10 en mi dieta, y lo que me vayáis pidiendo básicamente, porque este canal voy a ir dándole forma según lo que vayáis pidiendo, es decir, si me pidéis, si me pidéis, si me pedís que, pues que suba alguna receta de tal, o cómo hago esto, o no sé, mi estado actual, mi momento de preparación, qué tipo de entrenamiento sigo, rutina, frecuencia, cuáles son los macronutrientes que estoy cumpliendo ahora mismo, en qué momento estoy, ¿vale? De todas maneras, adelanto así un poco, ahora mismo vengo de realizar una definición, un proceso de definición de unos cuatro meses y medio, ¿vale? Y llevo ya como un mes, o un mes, seis, un mes, haciendo dieta inversa, ¿vale? Que me gustaría mantener el side point, es decir, el punto de grasa corporal, como va a ser posible, para antes de enfocar una fase de volumen, que es que estoy bastante flaco, o sea, es como muy canijo, ¿no? Pero muy, necesito un poco de masa muscular, básicamente porque no, no, no quiero ser Jay Cutler, pero sí que me veo un poco flaco, entonces necesito ganar un poco de masa, que además como un pajarito, coño, para la actividad que tengo, entonces, bueno, pues eso, así por encima, os digo esto, y creo que haré un primer vídeo, ¿vale? Haciendo una breve explicación, bueno, o sea, una breve explicación, no, un estudio exhaustivo, ¿no? Lo más completo posible, acerca del chismil, que es algo que ya me han estado pidiendo en Instagram, y parece ser que es algo que todavía preocupa demasiado, que hay gente que, bueno, no sabe todavía exactamente cómo enfocar respecto a los objetivos que tienen concreto en un momento dado, entonces voy a hacer un estudio en profundidad, ¿vale? Y lo más completo posible, pero ya te digo, ya te digo, a ti que me estás viendo, espectador, ya digo, el tema del chismil es algo que es muy relativo, y depende del momento de preparación de las personas en concreto, de lo que se esté buscando, no sé, depende de muchos factores, ¿ok? Entonces, bueno, voy a proponer varios ejemplos, y a partir de esos ejemplos, pues, ya explicaré de la forma mejor posible, cómo hacerlo de la forma más eficiente posible. Bueno, pues después de esta catastrófica y mierda de presentación, ¿vale? Que era algo así lo que yo esperaba realmente, no voy a retocar nada, o sea, que quede así, ya está, ya digo que esto es a modo de videoblog lo más casero posible, entonces, bueno, pues nada, espero que este vídeo os haya gustado, ¿no? Lo típico que se dice, si os suscribís, pues me hacéis un favor de puta madre, un favor tremendo, si lo difundís, pues más todavía, si le dais a la manita arriba, pues ya es hecatómbico, ¿no? Aquí ya no nos corremos todos, esto no lo, esto hay que censurarlo, ¿sí? Me dicen por aquí desde cámara que eso no se puede decir, bueno, acá está, no, en fin, que nada, que espero que os haya gustado, por poco me cargo el móvil que se acaba de meter ahí entre las frutas, así que nada, pues un saludo a todos, que espero que esto vaya bien adelante y que vamos a tope, hostia, ¡vamos!